Cuéntanos aplausos señores y vamos a seguir bailando Ese tema que dicen, que dicen, que dicen En la página Xochina Mecano Oye, oye, súbele José Piña Para la niña Ojo de piña Para la niña Oye, oye, conejo Para el chalán De Televisa De Xochina Mecano Así Oye, oye, conejo Ciérrale 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 Para el conejo ¿Y cómo lo baila? Son, 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 dale, 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 que dale Ciérrale ¡Ciérrale! ¡Ay, ya! Y en los timbales El chamaco de sabor Pepe ¡Hola! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ciérrale! ¡Ciérrale! A ver el salón para la familia No perduría ¡Ánimo! ¡Dale conejo! ¡Dale conejo! ¡Y arriba los del folclor! ¡Ánimo! ¡A los amigos de Acaxin! ¡Ánimo! ¡Joy! ¡Uyuyuyuyuyuy! ¡Sa! ¡Su! ¡Su! Muévelo, muévelo, muévelo ¿Cómo lo baila? ¡Eso! Y la chica de rosado lo baila así ¿Cómo lo baila? ¡Así, así, 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 así manos arriba, eso, para que todos ustedes sigan disfrutando de esta fiesta tan bonita y bella, en honor a la Virgen Inmaculada Concepción de María, ánimo, para ti con cariño, para la familia Luvía Martínez, que no es tan bonita, tarde se encalana con todos ustedes, y seguimos gozando, porque seguimos bailando, a cargo de Mister Chico Solís, en vivo, para ti ¡Oye, oye! ¡Oh! ¡Nos vamos! ¡Solís! ¡Yo, papá! Cuando vea que la gente se aporta, venía a la cadera que parece licuadora Es que llegó el bombón, cuando vea que la gente se aporta, venía a la cadera que parece licuadora Es que llegó el bombón, bailando, bailando, llegó el bombón Cosanto, cosanto, pero llegó el bombón Bailando, bailando, llegó el bombón Cosanto, cosanto, llegó el bombón Y arriba las mujeres Y arriba las mesas, las tacualeras Y acá está Cuando vea que la gente se aporta, venía a la cadera que parece licuadora Es que llegó el bombón Cuando vea que la gente se aporta, venía a la cadera que parece licuadora Es que llegó el bombón Bailando, bailando, llegó el bombón Cosanto, cosanto, llegó el bombón Bailando, bailando, oye, llegó el bombón Cosanto, cosanto, llegó el bombón ¡A mí! ¡Búmale! ¡So, so, 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 so! Es que llegó el bombón Un ritmo de abrotón Que se baila muy bonito Y se baila un ratito para todos Y es que llegó el bombón Bailando, muy bonito, bailando Sobracito, bailando Pegatito, bailando Muy bonito para todos Oye, oye Muévelo, chamaco Y vamos a ver ese ánimo Que levanten la mano Los que están bailando en la pista Y los que están bailando Arriba las mujeres Arriba las mujeres Con las mujeres con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Eso Bailando, bailando y gozando En esta tarde Seguimos gozando Y estos temas Para ti Ay, 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 ay Oye Y como dicen en el estadio Y como dicen en el estadio, compadre El fruto Dicen Y ya bailaron Oye, oye A donde quiere llevar al negro Dile que el negro se está cansando A donde quiere llevar al negro Dile que el negro se está cansando Ay, jaleo, bailando y gozando 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 Oh, mi asambrosa Vamos a la proje Vamos a la proje Este ritmo lo llevo dentro, mami, mira, mira, que rico siento A la minera no se crece todo, vaya conmigo ese movimiento Ay, jaleo pa' allá 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 Jaleo pa' allá Jaleo pa' allá Jaleo, jaleo, 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 jaleo pa' acá Súbale, mami, este es el sabor Comito chico, solis Y yo Muevelo, 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 muevelo Eso Chinameca Como te queremos Muevelo Oye, chavo De la colonia Cruz Verde Ánimo Muevelo, muevelo Y arriba las tacualeras, hombre Eso Eso Y donde está las tacualeras Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano Bailando y gozando En esta tarde Sabrosa Muevelo Muevelo Arriba el conejo Muevelo 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 Saludos, saludos a todos Chinameca, Veracruz señores Se está grabando en vivo En esta rica tarde sabrosa Eso Arriba las mujeres Levantando la mano, eso Levantando la mano Y aplaudiendo todo, sac, sac Plotiendo todo El que no levante la mano El que no levante la mano El que tiene cara de pitujo ¡Bueno! Que yo me corrompo, rompo Me rompo, te llenes de toto Que yo me corrompo, rompo Poner, rompo, me llenes de toto También me corrompo, rompo Te rompo, mi favorito Que yo me corrompo, mi favorito Por rompo, mi borrompo, pao 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 Por rompo, pao Por rompo, pao ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Muevelo, muévelo, muévelo Muevelo Y ahí está el hombre, los que mandan en la casa, pero cuando no está la vieja, eso Muevelo, muévelo Míster Chico Solís Muevelo, muévelo mami Saca, 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 saca Míralo, que muevelo, que muevelo, que muevelo, que muevelo Allá, pa' acá, allá, pa' acá Eso Sigue la bailando Y borrompompa 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 Muevelo, muévelo Sol, sol, sol ¿Y ya se cansaron? Bueno, los que están sentados, si no se paran a bailar, pueden perder la rayita Así que párense a bailar, pero las rayas del pantalón no sean mal pensados, hombre Eso, de la falda o de la blusa Y esto es como dice Vamos a bailar Este temita que dice, que dice, que dice, que dice Y a gozarlo, porque llegó Míster Chico Solis 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 No sé, no sé, qué es lo que quiere, bailar, porque ella no baila, su papá, que dice su papá, que no, que dice su mamá, que sí, que baile Lupita, sí, sí, que baile Zanilla, sí, sí, que quiere bailar, vamos, sí, 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 mambo, 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 sí, sí, sí. Eso señoras y señores, ahí tenemos al tecladista número uno de un tiempo en Veracruz y todo Veracruz, México, él es el señor Peter Chico Solín, es el invasor de los teclados, que con solo dos manos y dos pies, hace bailar a millones de gente, muévelo, eso. Muévelo, 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 eso. Sa, 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 eso. Muévelo, muévelo, muévelo. Muévelo, 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 muévelo. Eso, eso. ¿Y cómo lo bailan? Las mujeres. Eso. Lo bailan así. Así, 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 así. Muévelo, 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 muévelo. Qué sabroso, cómo se goza. En esta tarde riquísima. Un saludo para todos los que están mirando la transmisión en vivo De Xochitlamecano En la página Por ahí compadrito, gracias Para toda la República Mexicana Gracias Saludos para todos los amigos ayer en el extranjero En Estados Unidos Parte de la Unión Americana Saludos para toda la gente bonita A ver los aplausos, los aplausos Eso para los amigos de Houston, Texas Por ahí en esa bonita... Para la familia Luría Ok Por ahí para la familia bonita que nos acompaña La familia Luría Martínez Eso Vamos a darle un fuerte aplauso A los mayordomos Y nos vamos con este temita sabroso Dice así más o menos Gracias señores Dice Y nos vamos con este temita sabroso 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 ¡Col! Y nos vamos con este temita sabroso Y nos vamos con este temita sabroso Y nos vamos con este temita sabroso ¡Colaz, colaz, colaz si me colas! Hola, 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 se me coló La muchequera o ya poco me da Si quiere, no puede, si quiere, no me da Hay que ver, para la mujer de Nicolás Zapatele, zapatele Chancleale Eso Está chancleando Política y la bonita y que me da Política y la bonita y que me da Política y la bonita y que me da Colón, 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 se me coló La muchequera o ya poco me da Si quiere, no puede, si quiere, no me da Hay que ver, para la mujer de Nicolás Y eso Xochitamecamo La página para ti, compadre ¡Ánimo! Balajus se guarda guerra Y no me quiso llevar Y no me quiso llevar Balajus se guarda guerra Dedicu a tu compañero Con los dos a navegar A ver que es el primero A los dos durante el mar Marines y Pacharines Marines de que se fue A la de abajo a su caballo Porque se murió de ser Marines y Pacharines Máquiles de carrizal Me pica las apispas Pero me tomé el panal Mira cómo están bailando Mira cómo están bailando Mira cómo están gozando Con sus chinitas en los brazos Con sus chinitas en los brazos Mirando bailar la gente Mira cómo están bailando Mira cómo están gozando Ahora cómo están bailando Ahora cómo están bailando Máquiles de carrizal Máquiles de carrizal Máquiles de carrizal Mira cómo están bailando Mira cómo están gozando Mira cómo están bailando Mira cómo están gozando Con sus chinitas en los brazos Mira cómo bailar la gente Mira cómo están bailando Mira cómo están gozando Mira cómo están bailando Mira cómo están bailando Como dice que lo mueve y lo baila, la mostaza de la bebé de maquillo Para joven y joven en el fruto, y para de joven moraliando Como dice que lo mueve y lo baila, la mostaza de la bebé de maquillo Gracias, muchísimas gracias a familia Luría y a todos los amigos Por ahí presentes en esta gran tarde que presenciaron Por esta gran tarde tan bonita, en honor a la Virgen Inmaculada de Concepción de María Nos despedimos, y no antes de cantar en la mañanita A la Virgen Inmaculada de Concepción, gracias ¡Eso! ¡Eso es para ti, compadre! ¡Rosa! Y esos aplausos señores Para la Virgen Inmaculada de Concepción de María Y también para los mayordomos La familia Luría Martínez ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Se acabó!